Fueron presentados los detalles de la última edición del evento de la tecnología Talentland que se realizará del 1 al 4 de abril en Expo Guadalajara. En esta ocasión el tema principal será la inteligencia artificial, pero habrá una nueva tierra sobre finanzas y se espera una asistencia de 40.000 visitantes y 7.000 campistas. Quiero agradecer en este año muy especial para nosotros porque yo lo veo un poco como cuando estás viendo Netflix una serie que te gusta y de repente llega ese capítulo fin de temporal, que siempre todo termina en alto. Yo siento un poco esto porque al final del día de alguna manera vamos de la mano de un proyecto que termina ahora del gobierno y nosotros con él en cierto modo, entonces un poco hasta pronto, veremos ojalá que esto continúe, pero si no esperamos haber dejado huella en Jalisco con este proyecto que lo hemos hecho con muchísimo cariño. El evento se replicará en España y se repartirán 500 becas para emprendedores jaliscienses. Con imágenes de Ariadna Quesada para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.